La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Muchas gracias 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 Un placer de estar aquí Un honor de poder dirigirme a ustedes Un honor de poder dirigirme a ustedes Un honor de poder dirigirme a ustedes ¿Hay alguien que está aquí por primera vez? ¿No? ¿Uno? ¿Tres? Tres Dos personas Gracias 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 por venir ¿Alien que está aquí por la una vez y medio? O dos o tres? ¿O medio? ¿No? ¿Senino que está aquí por nueve y una vez y medio? O muy Starbucks Voy a bajar aquí a ver qué está pasando. Solo para explicar para los que son nuevos. Ahora vamos a leer un texto del Srimad Bhagavad Gita. Que es un texto, el texto original de yoga. Tiene más de 5.000 años de antigüedad. Y es el conocimiento filosófico, espiritual, más profundo del mundo. Tenemos muchos otros libros que hablan de la misma filosofía. De cómo conducir nuestra vida para que la vida beneficie tanto el alma como el cuerpo. La sociedad moderna se preocupa mucho por el cuerpo. Y no tanto hoy en día porque ponen tanto veneno en la comida y en el aire. Que ni siquiera tanta preocupación para nuestro propio bienestar físico. Entonces, nos acostumbramos a repetir el texto en sánscrito. Porque es un idioma que aparte de ser muy antiguo, cada sílaba tiene una transmisión de potencia o energía espiritual. Y por eso, solimos repetir el texto en sánscrito. Y para el conocimiento, haribón quiere decir, cantar o repetir los nombres de Dios. El Mahamantra. ¿Ya han leído algo del Mahamantra? De lo que cantando el Hare Krishna Mantra. ¿Ya? ¿Estés familiar? ¿Eh? Muy bueno. Entonces, vamos a repetir el texto. ¡Gracias por ver el texto! 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 Él es luminoso como el sol, y es trascendental, más allá de esta naturaleza material. En este verso se menciona el proceso a seguir para pensar en el Supremo. Lo más importante de todo es que Él no es impersonal o vacío. Uno no puede meditar en algo impersonal o vacío. Eso es muy difícil. Sin embargo, el proceso que se sigue para pensar en Krishna es muy fácil. Y se expone aquí concretamente. En primer lugar, el Señor es Purusha, una persona. Pensamos en la persona Rama o en la persona Krishna. Y ya sea que uno piense en Rama o en Krishna, en este verso del Bhagavad Gita se dice como es Él. El Señor es Kavi, es decir, conoce el pasado, el presente y el futuro. Y por ende, lo conoce todo. Entonces, el primer punto que Shina Prabhupada, nuestro maestro fundador, que está enfatizando, es que la meditación no es algo... No es algo que uno se hace en una cosa vacía o que no existe o que hay que descubrir, pero nunca se descubre. De hecho, muchas personas van a centros de yoga o vienen aquí para aprender cómo meditar. Pero ya todos sabemos cómo meditar en la comida, cómo meditar en mis sueños, cómo meditar en mi esposo, esposa, novio, novia, etc. Y sabemos meditar muy bien, solo que no sabemos cómo meditar en el plano trascendental. Eso es lo que está siendo enfatizado aquí. Hace muchos años, cinco mil años, cinco mil años más o menos, en una conversación entre el gran sabio Shukadev y el rey de ese entonces, Pariksha Maharaj. Hubo una conversación que compone nuestra magna obra, el Shri Matpagodha. Entonces, el Pariksha Maharaj preguntó que, ¿por qué los seguidores de Shiva, que son... Shiva es un renunciante, siempre está meditando, porque los seguidores de él son muy... generalmente tienen mucha opulencia material, y los devotos de Krishna no tienen tanta opulencia material como ellos, aunque Pariksha sí tenía mucha opulencia, era un rey. ¿Por qué es eso? Y Shukadev dijo, ah, porque Shiva es la deidad encargada de toda la materia. Y las personas que acuden a él, principalmente reciben dones materiales. Por lo general, nosotros nos acostumbramos a acercarnos a Dios para algún beneficio material. Eso es lo general, lo que hace casi todo el mundo. Pero ese no es su departamento. Aunque él fácilmente puede dar todo. De hecho, aquí en Bhagavad Gita dice, un poco más adelante, que Krishna mismo dice, Krishna está hablando, el Bhagavad Gita aquí, y él dice, yo soy la fuente de todas las cosas, tanto espirituales como materiales. Todo proviene de mí. Pero Shukadev dijo, pero Krishna, él quiere lo mejor para todo el mundo. Y él es, él es Parama-Prakritipurusha. Él es la persona que existe más allá de toda la materia. El lugar que estamos buscando. Todos estamos buscando un lugar sin problemas, sin dolor, sin ansiedad. Y ese es el lugar. Solo que tratamos de duplicarlo aquí en este mundo. Pero hasta ahora, nadie lo ha hecho muy bien. Justamente, pasado mañana, es un día muy especial para nosotros que se llama Ram Navali. Como se menciona aquí, lo que hemos leído, Krishna, siendo la persona ilimitada, tiene ilimitadas formas. Y una de las formas, Krishna, está tocando una flauta, entreteniendo a sus devotos, atrayéndolos con la música divina que fluye de su flauta. Y cuando él viene a este mundo, él hace muchas cosas, mucho más allá de nuestra comprensión ordinaria. Nosotros, por lo general, y en todas las religiones del mundo, las personas tratan de encajar a Dios dentro de su capacidad mental o intelectual. Tiene que caber dentro del espacio, hasta donde llega mi conciencia. Pero, desafortunadamente para ellos, y afortunadamente para todos, que Krishna, Dios, es mucho más grande. Entonces, él tiene diferentes formas para llevar a cabo diferentes acciones, o diferentes lecciones que quiere dar al mundo. Aquí en Bhagavad Gita dice que Krishna, o una de sus expansiones, viene cada vez que hay problemas y dificultades en este mundo. Claro que podemos preguntar, ¿qué pasó ahora? Ya, como está el mundo, sería muy bueno que viniera. Pero vamos a hablar de eso después. Entonces, una de las formas que vino hace mucho tiempo, porque en los Vedas, los libros antiguos de conocimiento de la India, de hecho, el conocimiento original del mundo, según nuestra versión de la historia, que hay diferentes épocas, y nosotros estamos en la época peor por un sentido, y mejor por otro sentido. Peor porque hay mucho materialismo, muchos problemas y dificultades. Ya podemos ver, nuestro maestro, cada vez que iba a Nueva York, él tenía que pasar por las Naciones Unidas. Él decía, ellos dicen Naciones Unidas, pero cada vez que paso hay más banderas. En vez de unirse, están dividiendo más y más. Entonces, en esa época, mucho materialismo, mucha riña, guerra, insatisfacción, odio, muchos problemas. Entonces, en esa época, necesitamos, y también las personas, por otro lado, son espiritualmente, por lo general, perizosas. En la época cuando vino Ram, había más rectitud, más moralidad. Entonces, Ram vino para establecer la moralidad. Él vino y actuó de la forma más ejemplar en cómo llevar a cabo el deber de uno ante la sociedad, ante su padre, ante su esposa, ante su familia, y ante su reino, porque finalmente era un gran reino. Entonces, pero, había un gran desafío para él. Claro que nada es un desafío para Dios, pero él acepta desafíos para enseñarnos cómo conquistar las cosas negativas de nuestra vida. Entonces, entonces, ese gran mal se llamaba Ravana. Y Ravana, justamente, él quería crear un mundo, un lugar perfecto dentro de este mundo. y entonces, entonces, el lugar donde vivía era Lanka. Lanka es Sri Lanka ahora. Entonces, Lanka era una ciudad en esa época hecho de oro, principalmente hecho de oro. y él, siendo muy, muy poderoso, llegó hasta Brasil para sacar el oro. Una parte del oro sacó de Brasil, otras partes de Sudamérica. No sé si vino a España o no, pero ya tenemos evidencia que estuvo en Brasil. y también, él pensaba, yo quiero ir a los lugares más celestiales. Pero en vez de hacerlo a través de la meditación, él dijo, no, yo no quiero meditar. Yo voy a hacer una escalera hasta el cielo. Él empezó a construirlo, pero hubo ciertas dificultades técnicas. Nunca llegó pero tenía mucho control y todo el mundo tenía temor de él. También él tenía una bendición que ningún, ningún ser celestial, ningún animal feroz, ningún demonio, ninguna persona de esas categorías podía vencerlo. Y se sentía invencible. Pero por tanto esfuerzo de crear, este lugar perfecto dentro de este mundo, no lo logró. ¿Por qué en medio de su gran reino, la tendencia, como hemos visto, con personas que tienen opulencia, poder, etcétera, que quieren más? Por ejemplo, uno de nosotros podemos pensar, si yo tuviera tanto oro o tanta opulencia, yo estaría muy satisfecho, ya que solamente tengo unas pocas cosas, tengo treinta mil euros, o algo así, entonces, si yo tuviera cien mil euros, o un millón de euros, estaría muy contento. Pero el hecho es que cuando uno tiene algo, quiere más, y más, y más. Y mismo que no quiere más, la naturaleza de este mundo, hace que siempre me falta algo. Siempre. Entonces, Ravana, de repente, se dio cuenta que la esposa de Ravana era la mujer más bonita del mundo. Entonces, yo quiero ella. Estaba muy bien, tenía un reino, tenía todo, pero tenía todo el oro que prácticamente existía, y, pero, yo quiero, ella, Sita. Y, la raptó, y después, es una larga historia, pero finalmente, Ravana vino con su ejército muy particular, y conquistó Blanca y mató a Ravana. Entonces, el punto es que es muy, muy difícil que nosotros podemos crear la situación perfecta dentro de este mundo. pero desafortunadamente, la mayor parte de las personas pasan casi toda su vida intentando hacerlo. pero aquí estamos tratando de enseñar a las personas cómo a través de la meditación, como se recomienda aquí, meditando en el Supremo, meditando en Krishna. no. No. Nosotros podemos lograr la perfección en nuestra vida y seguir adelante haciendo todo lo que estamos haciendo diariamente. Trabajando, estudiando, cuidando a la familia o todas esas cosas y más cosas. No. Krishna no, no quiere interrumpir nuestra vida, sino Krishna quiere perfeccionar nuestra vida. Krishna a través de su capacidad de expandirse, de él proviene toda la variedad. Entonces, está muy a favor de la variedad de las cosas. Pero, a veces la variedad nos confunde o la variedad crea dentro de nuestro corazón colicia o deseos de tener cosas que realmente son necesarias. entonces, el mensaje aquí en Barrio de Gita es que nosotros debemos tratar de estar satisfechos con lo necesario dentro de este mundo. Lo que es necesario para uno puede ser mucho para otro o poco. Por ejemplo, un rey necesita un palacio o mucho dinero para poder dirigir su lugar, su país, etc. Y un sabio necesita un espacio de dos metros por medio metro. Dependiendo de su peso, un poco mejor, tres o cuatro metros. Pero, generalmente, los sabios son como viven simple, son cuando medio metro ya se conforman. Entonces, si nosotros ponemos a aprender Gandhi, por ejemplo, dijo que si las personas buscan lo que quieren, no es suficiente ni siquiera para una persona en todo el universo. Pero, si buscamos lo que necesitamos, entonces, hay suficiente para todo. y en los antiguos Upanishads dicen lo mismo, que todo el mundo tenemos una cuota, un pájaro tiene una cuota de unos granos, de algún grano, un poco de algunas cosas, un gusanito, y nosotros tenemos, necesitamos un kilo más o menos, un kilo y medio por día, el elefante necesita 50, 70, 80, 100 kilos por día, todos tenemos una cuota. Y si nosotros podemos estar satisfechos con eso, eso es lo que está diciendo aquí, cuando uno puede meditar en el Supremo, entonces, esa meditación es tan satisfactorio que uno se conforme con las mínimas necesidades aquí, y así le da más tiempo y más energía para poder meditar y para vivir en ese plano espiritual. Porque nosotros no vivimos en una casa o en un cuarto, una habitación, nosotros vivimos donde se encuentra nuestra conciencia. Si mi conciencia está fijo en el cuerpo y tengo algunos dolores, ahí vivo yo, ahí estoy yo, todo el tiempo, a mi rodilla, el esto, otro, si estoy muy preocupado de mi negocio, yo vivo en mi negocio, aunque yo pueda estar en mi casa, pero mi conciencia está en el negocio, o mi familia, etc. Pero cuando uno aprende cómo elevar la conciencia al plano espiritual, uno puede vivir ahí y seguir funcionando aquí, casi todo el mundo, de todos modos, ya estamos haciendo eso, porque casi todos tenemos un objeto de meditación particular, y el cuerpo está funcionando automáticamente, a veces es muy peligroso cuando las personas manejan y meditan demasiado, pero el punto es que debemos aprender cómo dirigir la conciencia a lo mejor lo que nos puede proveer la felicidad, entonces para poder lograr esa meditación ese texto dice hay que saber cómo es el supremo primero es Kavi es el más la fuente de todo el conocimiento todo el conocimiento proviene de él o sea más que el internet así tenemos mucha fe en el internet que yo pongo algo ahí voy a encontrar la respuesta pero Krishna es la fuente del internet también y todo el conocimiento que existe dentro de este mundo pero generalmente él nos quiere ayudar enfocarnos y por eso habló el Vagabergita en el conocimiento más elevado más perfecto no desperdiciar porque cualquier persona que va en el internet uno puede quitar si hay horas y esta palabra y otra palabra ese concepto y otra cosa y se va el día ¿no? ¿y qué logra uno? yo sé muchas cosas había una intelectual inglesa hace como 350 años vivía y él era tan inteligente que fue a la biblioteca de Oxford y Cambridge y aprendió leo todos los libros y memorizó todos los libros después cada libro que leía estaba más frustrado porque decía yo no he encontrado el propósito de la vida y empezó a enojarse empezó a tomar sus vasos y tirarlas y comía y no se sentía satisfecho y hasta vomitaba la comida para comer de nuevo a ver si se volvían locos prácticamente tanto conocimiento pero si podemos tener conocimiento perfecto conocimiento perfecto quiere decir entender qué es la meta de la vida por qué estamos aquí por qué estamos sufriendo por qué queremos ser felices pero la felicidad viene intermitentemente entre los momentos de felicidad mucho sufrimiento por qué eso porque hay tantos problemas entonces cuando uno llega a preguntar si uno viene a un lugar como este así a tratar de encontrar la verdad porque cuando uno encuentra la verdad como dice Krishna en el capítulo anterior cuando uno realmente ha realizado ese conocimiento que yo estoy dando no hay nada más por conocer o si uno está satisfecho primero uno tiene que estar satisfecho y después uno busca más no para porque ya no está satisfecho sino simplemente para experimentar más placer a través de conocimiento casi vital entonces él dice que yo soy Kavi si queremos saber debemos acercarnos y meditar en esa fuente original de todo el conocimiento y después dice es la personalidad más antigua que existe porque es el origen de todo todo nace de él él es además el supremo controlador del universo y sustentador e instructor de la humanidad por tanto siendo el más antiguo quiere decir que tiene más experiencia siendo el origen de todo indica que es la persona que sabe mejor lo que nos conviene por ejemplo nosotros tenemos en cada sociedad hay personas sabias hay filósofos hay poetas hay autores intelectuales que ellos piensan mucho en la condición social político económico y hacen su análisis y después presentan libros o conceptos para tratar de mejorar la sociedad pero por lo general tales filósofos intelectuales etc están analizando problemas pero sin dar muchas soluciones por lo menos todos los libros de filosofía europeo griego etc ofrecen algunos conceptos interesantes pero realmente no dan una solución y la solución no está porque si no su filosofía estaría estaría expandiendo más y más y más porque todos estamos buscando una solución claro que uno puede preguntar ¿y qué pasó con Bhagavad Gita? si todavía es una solución más antiguo tenía que ver sobrecogido el mundo es una pregunta lógica y la respuesta es que el Bhagavad Gita sí dominaba el mundo en algún momento pero cuando entraba en la época actual del materialismo fue un poco apartado por el propio plan del supremo porque cada época y cada condición del mundo es para facilitar la la condición social los deseos de las personas exactamente como aquí en Madrid hay muchos apartamentos casas etc y una persona puede rentar o comprar una casa o un apartamento según su capacidad económica entonces también según nuestra capacidad es karmático nosotros tenemos que o disfrutar o sufrir dentro de este mundo según las acciones pasadas de otras vidas entonces cuando Krishna tiene que crear exactamente para las personas que no tienen dinero salimos ahora a cantar y hubiéramos unos señores descalzos queriendo dinero para ellos hay un lugar particular en la ciudad donde todo es muy barato y no hay mucha facilidad tampoco o sea tal vez tiene un poco de agua un lugar viejo acabado y ahí viven entonces para cada condición de karma también hay épocas particulares que facilitan las personas con ciertos deseos y también con ciertas reacciones de sus actividades pasadas entonces esta época tuvo que pasar por un momento de oscuridad donde el conocimiento bélico fue medio escondido y ahora está manifestándose de nuevo y hay mucho interés yoga, meditación superación mucho interés y más y más todo el tiempo pero a la vez por otro lado hay mucho materialismo entonces sabiendo más y más acerca de Krishna acerca de la persona suprema nosotros podemos superar los problemas y a veces los problemas también nos ayudan buscar una solución o sea cuando no hay problemas nosotros estamos más o menos nos acomodamos o sea cuando hay menos problemas porque en este mundo no hay ningún momento sin problemas mismo que tengo buena salud buenas condiciones de la vida suficiente dinero todo el tiempo tengo el problema que tengo hambre ¿no? y hambre es un sufrimiento entonces tengo que comer después de comer tengo sueño o tengo que trabajar para poder comer y para poder mantener esas condiciones buenas después tengo que ir al baño nadie anhela ir al baño ojalá esperando ese momento cuando llegará hay hay condiciones en el mundo que mismo con el mejor estilo de vida y condiciones que uno tiene que ¿no? tiene que adoptarse entonces por eso Bhagavad Gita nos da una solución donde con todas las cosas que tengo que hacer con todo lo mismo que las condiciones son buenas materialmente hablando externamente hablando yo puedo sentirme mejor amor y por eso para animarnos un poco más de buscar esa solución Krishna acompaña nuestra vida con algunas cositas difíciles y claro que a veces aparece como injusticia porque algunas personas están sufriendo mucho pero cuando una persona realmente anhela una solución para su vida y está dispuesta de adaptarse un poco porque todo todo mundo para alcanzar lograr algo en este mundo todos tenemos que adaptar la vida si yo quiero ir a la universidad no puedo simplemente ir y decir mira yo quiero un diploma por favor cuánto cuesta bueno yo conozco a algunos del mismo universo donde se puede pero en la mayoría de los más serios no se puede entonces para cualquier cosa hay un proceso no es que yo puedo decidir yo quiero levantar 100 kilos de peso entonces ya lo voy a hacer tengo que ir esforzando yo quiero tener una bolsa de diamantes con un valor de 5 millones de de euros claro la gente también tiene su proceso rápido pero para la mayoría de nosotros tenemos que trabajar duro entonces lo más valioso por ejemplo en casi todo lo más valioso es lo que dura más tiempo por ejemplo si uno compra pilas alcalinas dura más tiempo pero cuesta más entonces también el placer el gusto mayor debe costar más la más gran nivel de placer felicidad paz tranquilidad debe tener un precio mayor que una vida agitada este mundo debe tener mayor precio entonces a veces es muy interesante de ver que la gente está dispuesta o sea todos nosotros estamos dispuestos de trabajar muy duro para el dinero y para otras cosas y para el deporte pero la vida espiritual queremos gratis queremos que la realización espiritual simplemente sea un producto de mi imaginación algo muy fácil muy sencillo entonces pero debido a que somos así Krishna ha hecho que la vida espiritual la perfección espiritual en esa época cuando las cosas materiales son más difíciles que es muy fácil porque simplemente hay que meditar en Krishna no como el más antiguo no como el el más el que tenga mayor conocimiento no que otras cosas que mencionan y el más pequeño el más grande muchas cosas que se mencionan aquí sino que él se manifestó en la forma de su nombre su nombre siendo espiritual y Krishna siendo espiritual no hay diferencia entre los dos y nosotros al meditar en ese Mahamantra es la meditación la meditación perfecta perfecta porque nosotros podemos sentarnos aquí en posición de loto y meditar en el Mahamantra o podemos estar caminando y meditar en el Mahamantra podemos estar manejando y meditar en el Mahamantra podemos estar trabajando y meditar en el Mahamantra por eso es la meditación perfecta para una época con tantos problemas como la época actual tan agitada uno quiere meditar y alguien grita perro ladra algo pasa entonces esa es justamente la encarnación hablamos de que Krishna viene para solucionar los problemas del mundo ahora ha venido en la forma de su santo nombre para solucionar los problemas que nos están agobiando actualmente y por eso nosotros solimos salir a la calle como acabamos de hacer para dar el santo nombre de Krishna a todos entonces nuestro proceso es muy sencillo para satisfacer los sentidos nosotros enseñamos a las personas como se puede servir Krishna en su casa o aquí en nuestro templo en su casa en su vida para satisfacer las exigencias de nuestra mente tenemos el Mahamantra y otros mantras y para satisfacer el intelecto tenemos el Bhagavad Gita y otros libros de literatura tras en el plan entonces ese es un programa perfecto para ocupar todo nuestro ser y nuestra conciencia puesta en Krishna toda nuestra persona ocupada en el plano tras en el estado espiritual entonces esos son algunos pensamientos que he tenido sobre este texto vamos a parar aquí y ver si hay preguntas si alguien tenga una pregunta hacer lo que hemos hablado o una pregunta en general un comentario un comentario gracias en el Bhagavad Gita dice prácticamente no conocemos fuerte porque no te oímos un poco más alto porque no lo oí en la escalera dios Krishna es el rey y él se manifiesta por sus energías y sus potencias que tiene que llamo para la creación del mundo del cosmos de la manifestación cósmica la hace por intermedio de sus tres de las tres vishnos de las tres vishnos que son las energías de las expansiones planetarias y para su venimiento para su venida a la tierra lo hace por medio de la potencia interna también por medio de sus avatares o encarnaciones entonces esos dos tanto la parte espiritual y material yo creo que no hay como dice en el Bhagavad Gita no hay ningún conflicto la diferencia está en que dice porque el agua material lo llamamos a los impersonalistas y al lado espiritual a los personalistas que trabajamos el agua espiritual la diferencia la diferencia es que por ejemplo cuando vemos el agua dice saboreamos el el impersonalista lo que hace es saborear el agua que rico está el agua los personalistas nosotros glorificamos y agradecemos el agua que nos ha dado que nos ha dado Cristo ahí está la diferencia que ellos se apegan al lado material y nosotros nos pegamos al lado espiritual hay gracias otra persona alguna pregunta para este martes próximo que es se celebra la festividad la festividad del señor Ramachandra recomienda una actividad que hagamos especialmente en nuestras casas o personalmente algo que yo recomiendo si bueno en ese día para las personas que quieren celebrarlo por lo general nosotros ayunamos hasta la puesta del sol pero si alguien no puede hacer eso por su trabajo o porque no está muy acostumbrado a ayunar puede hacerlo hasta mediodía si quiere observarlo y en la noche si no claro que si pueden asistir aquí sería muy bueno pero si no pueden cantar Hare Krishna y si tienen el Shri Matabhagotam o algún libro acerca del señor Ram leer algo acerca de Ramachandra como el Shri Matabhagotam en el noveno canto hay una historia muy larga y bonita cerca de Ram una suma de todas sus actividades isiparikantar isiparikantar y después pueden hacer preparaciones y ofrecerles al señor Ramachandra o puede ser algo muy más elaborado puede invitar otras personas si no pueden venir al templo y celebrarlo con ellos puede ser tan simple o tan elaborado como según la capacidad de cada persona en este verso que ha leído usted de Vagra Vagita va describiendo todas las cualidades de Krishna que tiene conocimiento el más antiguo el más pequeño pero finalmente dice que yo soy una persona porque hay tantas religiones que dicen que Dios no es una persona porque hay tantas religiones impersonalistas ¿todo el mundo escuchó la pregunta? que hay tantas tantas cualidades del supremo que se describe aquí y dice encima de todo y lo que empatizó Shiloh Brabant que es una persona entonces no es impersonal y porque hay tantas religiones que tienen un concepto material o un concepto de que Dios no es una persona es una energía yo recuerdo en Estados Unidos yo vi un grupo de cristianos dando un pampleto que tenía una persona con una capucha pero en vez de una cara una luz salió de una capucha bueno ellos aceptan que Dios es una persona por un lado pero no saben adorarlo como persona muchas religiones dicen que Dios es una persona pero no conocen la persona ese es el problema entonces todo su proceso de dedicarse a Dios es impersonal y no solamente es impersonal a veces es inadecuado porque en vez de servir a Dios quieren pedirle a Dios que sirve sirve a mí ese es el problema entonces hay un concepto personal pero hay un proceso impersonal y algunos por supuesto ¿cómo se llama usted? Alberto Alberto explicó en el Bhagavad Gita algunas personas adoran al Supremo como energía impersonal entonces impersonal la tendencia impersonal es por no conocer Bhagavad Gita por no escuchar que el Señor Supremo que posee esa es cualidad justamente por eso es la tendencia como Shila Prabhada nos dijo ¿cómo uno puede amar a una persona que no conoce? si por ejemplo si vamos a decir que mira tienes que casarte con esa persona ahí en la calle por favor casate ¿quién va a hacerlo? bueno depende a lo mejor ahorita no he tenido mucha suerte entonces a lo mejor ya pero por lo general nadie lo haría porque no es muy lógico primero tengo que conocer a la persona entonces ellos no no toman el tiempo o tienen la curiosidad de que si Dios quiere que uno lo adora que debe conocerlo y saber cómo es y principalmente porque están muy interesados en las cosas materiales por ejemplo si aquí en España si hay un alto que hay si hay un alto la gente pare en el alto porque la policía es un instinto en la india nadie para el alto porque la policía no les importa y si paran a uno uno paga algo y hace otro entonces el alto solo tiene potencia si 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 hay algo para inforzarlo entonces las personas como no quieren seguir disciplinas espirituales por lo general prefieren un Dios impersonal que no no tengo que responder una energía nada más entonces no tengo que responder bueno entonces ahora vamos a parar para el ártico muchísimas gracias adiós adiós adiós